Estadio 14B71497, estamos hablando de Chevrolet Meriva 2004, color harina. Esta nueva presenta daños en suspensión. Daños en suspensión del lado izquierdo. Suspensión caída. Daños en la cadera. Cofre aparentemente sin daños. Puertas. No presenta daños en puertas. Rines de aluminio, aparentemente no originales. Con un cuarto de vida en llantas. Pintura. Ya con deterioro. Causas climáticas. Y uso. Todlo también. Ya con decoloración. Parte trasera no cuenta con lazo limpiador. Lacia trasera. Aparentemente sin daños. Al igual que puerta cajuela. La picadera del lado derecho presenta daños. Llanta dañada. Pistal de aleta. Lado izquierdo. Lado derecho presenta daño. Al igual que puerta dañada. Espejo lateral. Derecho con daño. Derecho con daño. Puerta con daño. Puerta trasera también presenta daño. Puerta trasera también presenta daño. Cuenta con llanta de refracción. Y gato. Volante y tablero aparentemente sin daños. Transmisión estándar. Se vea sentida en buenas condiciones. En buenas condiciones. Chica en las partes rotas. En la suspensión. Cuenta con su batería. Computadora. Marca a buen nivel de aceite. Graveador con daño. Cubas dañadas. Eso sería todo.